¡Ay, mira qué bien! Un vídeo de mis amigos canarios. ¡Uy! Yo creo que lo vamos a poner. ¡Dentro vídeo! La gran mayoría de la población opina que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo han de vivir en sociedad con los apoyos que necesiten y no en instituciones. De hecho, cada vez existen más experiencias de desinstitucionalización que se traducen en políticas con enfoques orientados hacia el modelo de vida en sociedad con los apoyos que necesiten y que los modelos de vida estén centrados en los deseos, metas y preferencias de las personas. La vivienda es un reto básico para poder acceder a otros derechos. Garantizar el acceso a una vivienda accesible, inclusiva y segura es fundamental para poder tener buenas vidas en entornos comunitarios, en entornos normalizados, en nuestros barrios, en la población en general. Para dar respuesta a procesos tan complejos como la desinstitucionalización, desde el proyecto Mi Casa, Una Vida en Comunidad, se han puesto en marcha soluciones innovadoras como un nuevo modelo de gobernanza. Un modelo de gobernanza en el que trabajamos juntos, tanto administraciones públicas, entidades del tercer sector, las propias personas con discapacidad y las familias. Bueno, las familias cuando tienen que dejar que los apoyos de su hijo sean de tipo institucional, la verdad es que no tienen la misma sensación que cuando su hijo pueden vivir en una vida normalizada en la comunidad, con lo cual ese es el gran reto para todos y es lo que realmente es un gran apoyo para las personas y para las familias. Una de las cosas más importantes para nosotros es que sepan interpretar lo que ellos quieren y sus necesidades y respetar el proceso que se tiene tanto para la familia como para las personas dependientes en el cambio de vida y que la comunidad les dé una respuesta adecuada. Aún los servicios y apoyos que se prestan a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, con grandes necesidades de apoyo, no son suficientes para garantizar que las personas tengan un control absoluto sobre su vida. Es verdad que ha habido cambios importantes, incluso desde el punto de vista normativo, a nivel nacional, pero todavía no están orientados esos cambios en esa propuesta de servicio hacia una vida en comunidad. Las administraciones públicas tienen importantes retos en prácticamente poco tiempo, a corto o medio plazo, el porcentaje de personas con discapacidad intelectual que van a necesitar o van a tener grandes necesidades de apoyo va creciendo de la misma manera que va creciendo la longevidad. La presión que va a sufrir nuestro sistema de protección y las políticas sociales va a ser evidente. Para dar respuesta a todos estos retos tenemos que entender que tenemos que hacerlo de la mano, en compromiso y en alianza con otras entidades del tercer sector, no solo con discapacidad intelectual, también personas mayores, personas inmigrantes, personas sin hogar, menores. Todos queremos trabajar para la desinstitucionalización y solo si lo hacemos juntos y de la mano podremos conseguir que esto sea real. La clave está en la participación de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias. La respuesta tiene que venir en una línea de inclusión real. Lo ideal sería que las personas sean escuchadas en los foros políticos, en los foros de participación y que de ahora en adelante todas las respuestas institucionales desde las instituciones públicas sean realmente pensadas para las personas. Cuando consigamos esa implicación de los distintos niveles de las administraciones territoriales y además esa transversalidad entre las distintas áreas, conseguiremos de verdad implantar un modelo semejante al del proyecto Mi Casa y poder conseguir que la vida en comunidad empiece a ser un objetivo a desarrollar en un corto plazo. Tenemos que generar comunidades en las que haya oportunidades para que todas las personas puedan participar. Al final las sociedades, las buenas sociedades, tienen que entender que la diversidad es un valor para ser una buena comunidad. Y las buenas sociedades, tienen que entender que la diversidad es un valor para ser un valor para ser un valor para ser un valor para ser un valor. Te hemos traído ambrosías de Canarias, que estamos viendo que Canarias sale por ahí. ¡Qué bonito detalle! Muchísimas gracias. Te quería preguntar si te apetece que entremos y estemos contigo. Sí, sí, pasad. Bienvenidas a nuestra casa, claro que sí. Gracias. Pasad, pasad, ponemos cómodas. Con tu permiso. Hombre, está vuestra casa, claro que sí. Donde nos sentamos. Donde queráis. Aquí, venga. A nosotros también os das un beso, ¿no? Hombre. Encantadísimos de que estéis en casa. Rosa, perdona, te traigo a los amigos, pero también te tengo que decir quiénes son, ¿no? Porque estamos en tu casa. Mira, conmigo viene Rosa Martínez, que es secretaria de Estado de Derechos Sociales. También está Jesús Martín, que se está colocando. Director General de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y también nos ha acompañado mi amigo Tomás, que es el presidente de Plena Inclusión Madrid. Cantadísimos. Bueno, Tomás. Tú, aparte de ser presidente de Plena Inclusión Madrid, eres padre de Marta. Sí. Una mujer con autismo que vive en una vivienda en comunidad, ¿no? En el barrio de La Estrella, en Madrid. Efectivamente. Le llaman el bombón de Aleph. Ah, el bombón de Aleph. Y de su parte te traigo bombones. Qué gracias. Muchas gracias. Luego lo compartiré con los compañeros del piso, porque ahora se han ido. Estupendo. Para eso están. ¿Qué pensaste? Te voy a hacer una preguntita y creo que lo vas a contestar muy bien. ¿Qué pensaste cuando conociste la propuesta del proyecto Mi Casa? Bueno, mira, pues parecía un sueño imposible, un sueño imposible. Un día llegó mi mujer a casa y dijo, oye, ¿sabes que cuando he ido a recoger a Marta han dicho que si estaríamos interesados Marta y nosotros en participar en un proyecto para que se independice Marta? Y he preguntado, oye, ¿eso cómo va a poder ser? Dicen, bueno, es que en la asociación vamos a abrir un piso dentro de un proyecto y tal. ¿Y cuántas plazas va a haber? Dice, pues cuatro plazas. Dice, ¿vas a ver una? Dice mi mujer, ¿y va a ser una para nuestra hija? Va, no me lo creo. Dice, bueno, ¿pero tú qué has dicho? ¿Tú qué has dicho? Dice, no, no. He dicho que por supuesto estamos interesados. Y le han preguntado a Marta. Y Marta decía, sí, 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 sí. Nosotros la verdad es que estábamos ya en esa canción. Porque en casa, pues pensamos, Marta tiene cuatro hermanos, dos mayores y dos más pequeños. Y siempre el planteamiento en casa ha sido que con los 30 años, tengan pareja o no tengan pareja, vida independiente. Pues Marta tenía que ser también así, ¿no? Aunque, evidentemente, pues había barreras que superar. Y, de hecho, pues habíamos pedido ya un cambio del programa individual de atención, del PIA, para pedir ya residencia y CD y que pudiera ya empezar ese camino. Porque pensábamos que cuando sus hermanos se fueran de casa, ya solo quedan los dos pequeños, pues se iba a encontrar perdida. Marta, cuando está haciendo actividades y está con su grupo, con su gente, se lo pasa a pipa. Y si hace lo mismo con nosotros, le vemos la cara de aburrida. Que no es lo mismo. Que ella quiere estar con su gente, ¿no? Bueno, total, que al final, pues viendo eso, nosotros teníamos el antecedente que con el cambio de PIA la Comunidad de Madrid nos había ofrecido ya una residencia. Una residencia que estaba en la otra esquina de Madrid, en Getafe, y que además no había nadie de su entorno. Un desarraigo total. Hubiera sido un fracaso, ¿no? Entonces dijimos, no, no, no. Oye, ¿que vais a perder el turno en la lista de espera? Pues que lo perdamos, pero para Marta queremos lo mejor y ella necesita tener un entorno, ¿no? Entonces, cuando nos dijeron que era posible esto, pues es que, vamos, bailábamos con castañuelas. Estábamos contentísimos y no nos creíamos que fuera a ser posible, pero al final ha sido posible, ¿no? Y entonces ha sido como ese sueño imposible hacerlo realidad. Ella está súper contenta. Vivimos con una ilusión todos, toda la familia, cómo prepararon, cómo conocieron a los que iban a ser los profesionales, las personas que iban a convivir con ellos, las otras personas. Eligieron sus muebles, el ambiente, conocer... O sea, fue como una etapa... Bueno, pues como un obiazo, ¿eh? Pero de los buenos, de los de luna de Valencia. Y la verdad es que luego el desarrollo del proyecto ha sido sensacional. Nosotros vemos a Marta muchísimo más contenta, más estabilizada. Cuando está con nosotros está más contenta, ¿eh? Marta es un bombón, pero cuando se pone, se pone, ¿eh? Pues, ahora no se pone. Ahora está mucho más tranquila y feliz. Y luego ha desarrollado, pues, muchísimas cosas de cara a la vida independiente que antes no tenía, ¿no? Con lo cual, ya te digo, para nosotros ha sido una experiencia estupenda. Sus hermanos dicen, oye, papá, ¿os dais cuenta que nos ha cambiado la vida? Dicen, sí, sí, pero a Marta también le ha cambiado la vida. Y ese punto que siempre te queda como padre, decir, bueno, en el fondo, como nos vamos haciendo mayores, esto es una manera de quitarte un problema de encima y te está pesando más el egoísmo que el bien de nuestra hija. Pues, todo eso se ha disipado con este tiempo, porque lo que hemos visto es que la que gana más es nuestra hija, que realmente ella sabe muy bien lo que quiere. Es muy dependiente, ¿eh? Porque Marta no sabe leer, no sabe escribir, no puede ir sola por la calle, no puede manejar dinero. O sea, realmente es una persona con un nivel de dependencia alto. Pero ella sabe muy bien lo que quiere y además sabe hacerlo llegar y expresarse muy bien. Y nosotros sabemos, ahora tenemos toda la certeza que quiere vivir en su casa. Con lo cual, estamos pero súper contentos, de verdad, súper contentos. Pero bueno, la verdad es que me enrollo como las persianas, perdonadme, que me haces aquí una preguntita y estás ahí. ¿Qué pasó el testigo, no? Porque eres tú el siguiente en hacer una preguntita. ¿Sabéis qué pasa? Que yo hablo entusiasmado, ya veis que me puede el entusiasmo, pero desde el punto de vista de la familia. Pero claro, a mí me gustaría mucho que Jesús, que claro, que estás en una dirección general y tú escuchas a familias, escuchas a profesionales, escuchas a expertos que saben de estas cosas, te están contando, a funcionarios, a toda la… Entonces, tú que realmente ves todo eso, eso que nosotros estamos viviendo, ¿tú crees que realmente hay unas barreras y una diferencia? Que cuando están en una vida institucionalizada las personas con discapacidad intelectual realmente se enfrentan a unas barreras y pierden cosas en la vida. Sí, pues muchísimas gracias, en primer lugar, a plena inclusión por este acto tan bonito, tan cálido, tan cercano. En esta casa tan chula, con tanta luz y con tanto árbol. Parece mi barrio, aunque estemos en ventas. A mí me gustaría tener esta casa, ¿eh? Sí, 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 también. A mí me gustaría tener esta casa con este mirador. Me apunto. Se lo estaba diciendo Enrique. Y yo creo, en relación a la pregunta que me haces, yo creo que el principal obstáculo al que nos enfrentamos las personas con discapacidad es el capacitismo, que es un poco palabra, pero lo explico, que el capacitismo es un proceso mental que luego pasa a ser una estructura social, que se conecta también con todo esto del capitalismo, de que si no produces, no vales. Y establece el capacitismo, la capacidad como un factor determinante del valor de la persona. Y a quien no cumplimos ese patrón de normalidad nos expulsa del sistema. El capacitismo nos sitúa o nos situó a las personas con discapacidad en la historia en los márgenes, en las periferias, en las tutelas. Nos situó también dentro de las instituciones y no en la vida en comunidad. Y no se piensa muchas veces, en base a ese virus que nos inoculó la historia a todas, de no valemos, no produces, por tanto, lo mejor es que estés en espacios segregados, no se piensa que las personas con discapacidad, todas, absolutamente todas, tenemos deseos, tenemos anhelos, tenemos sueños. Sin embargo, en la mayoría de los casos, otras instancias han decidido por nosotros. Y el título de este proyecto, que se llama Mi Casa, para mí es un grito de liberación. Hablar de mí, de ese posesivo, es algo que inspira pertenencia. Cuando a las personas con discapacidad, como digo, a lo largo de nuestra historia se nos ha despojado de todo. Se nos ha dejado desnudas de derechos. Por tanto, ese mío es un grito de esperanza, es un grito de liberación. Y también, si a esto le añadimos casa, ese lugar anhelado, ese lugar buscado, pues, bueno, se convierte en un lema casi virtuoso, casi perfecto. En este ministerio, y lo complementará mucho mejor que yo la secretaria de Estado, no estamos impasibles ante este hecho. Yo siempre digo, y ayer lo decía en Pamplona, que me niego al que da mucho por hacer. Eso es una expresión de resignación. En este ministerio hacemos. Hacemos hasta donde podemos llegar. Y estamos cambiando cosas. Igual, no todo lo que nos gustaría, pero estamos moviendo estructuras, estructuras capacitistas, sí, estructuras capacitistas. Hemos conseguido, y esto es un logro de la sociedad española, cambiar la Constitución española. Y eso nos da un marco muy importante porque el nuevo artículo de la Constitución española habla de tres cuestiones fundamentales. Habla, que están muy conectadas con el proyecto de mi casa, habla de inclusión, habla de autonomía y habla de entornos universalmente accesibles. Esto es de lo que vamos a hablar a lo largo de esta mañana. Este ministerio ha desarrollado dos estrategias clave. Las estrategias no son leyes, pero son políticas falanca para estimular, para que las administraciones se muevan. Para que les dijamos, oye, tienes que hacer esto, 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 esto. Una estrategia de desinstitucionalización para que la gente pueda vivir donde quiere. Es decir, para que se respete nuestra voluntad. Y una estrategia también española de discapacidad para que los derechos humanos estén en el centro de las políticas públicas. Hemos hecho una inversión sin precedentes en materia de accesibilidad, porque si no tenemos entornos accesibles, si yo no entiendo un diagnóstico médico, si yo no entiendo una sentencia, si a mí no me ven en el mostrador cuando yo voy a una consulta médica, difícilmente, difícilmente vamos a poder llevar a cabo nuestra vida en comunidad. Doscientos millones de euros a disposición fundamentalmente de las comunidades autónomas para cambiar radicalmente ese paisaje de discriminación por el que transitamos cada día las personas con discapacidad. También hemos cambiado la normativa en materia de accesibilidad y hoy en España es ley. Y aquí, gracias a plena inclusión, al CERMI, la accesibilidad cognitiva, el derecho a comprender el entorno. Y próximamente verá a la luz el reglamento. El reglamento de esta ley, que la ley dice cosas más generales y ahora en el reglamento dirá qué hay que hacer en accesibilidad cognitiva en el transporte, en cultura, en educación. Eso es en lo que estamos trabajando ahora. Pero también en otras cuestiones claves, como, por ejemplo, tomarnos una caña o ir al cine. Eso también lo hemos regulado para generar obligaciones en espacios que normalmente están vedados para las personas con discapacidad, que es el ocio y el tiempo libre. Vamos a hacer también un esfuerzo, hoy aquí esto es una buena práctica, de que personas con discapacidad tengan la voz, tengan el protagonismo. Y estamos cambiando los órganos consultivos, adaptarlos al nuevo marco constitucional, el Consejo Nacional de la Discapacidad, el Consejo del Real Patronato, para que en estos órganos quienes tengan la voz sean personas con discapacidad. Eso, eso es lo que decía Fernández de los Ríos, eso es hacer una revolución del respeto. Y también otras cuestiones, otras cuestiones en la ley de familias, en la ley de discapacidad, que esperamos también poder sacarla pronto, una reforma para adaptarla al nuevo artículo 49, pues fundamentalmente que también las personas con discapacidad tengamos la posibilidad de poder fundar una familia. Claro que sí. Y sin lugar a dudas, sin olvidarnos de las grandes olvidadas, dentro de los olvidados que somos las personas con discapacidad, que sois las mujeres. Las mujeres van a tener, vais a tener un lugar y estáis teniendo un lugar central en las políticas de discapacidad que está emprendiendo el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Espero poder haberte contestado. Bueno, se nota que eres una persona valiente, Jesús, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero has hablado de muchas cosas y aquí hoy estamos interesados en una cosa. En relación con el proyecto Mi Casa, ¿cuál te gustaría que fuera el legado que dejas como director general? Pues el legado no lo voy a dejar yo, lo vais a dejar vosotras. Y esta iniciativa, cuando empezasteis a contárnosla, Carmen, Enrique, Laura, Maribel, dijimos, esto es una iniciativa valiente, que hay que apostar por ella. Y me gustaría que de todo esto quedase un mensaje de autodeterminación, de autodeterminación de la persona con discapacidad. Un mensaje de respeto, un mensaje de liberación de la diversidad humana. Esta afirmación la hago en tiempos que se invoca la libertad como un absoluto, sin tener en cuenta otros presupuestos irrenunciables para que las personas que estamos atravesadas por vulnerabilidades, por discriminaciones, podamos sentir, podamos tocar, podamos practicar esa libertad que se invoca últimamente con demasiado facilidad. Yo siempre digo que la libertad no se entiende si no va de la mano de la igualdad. Por eso deben desplegarse juntas. De lo contrario, la libertad se convierte en un eslogan manido y carente de cualquier profundidad democrática. Y yo os pregunto si acaso es libre una persona en situación de sinogarismo, una persona en situación de calle, o si es libre una persona en situación de dependencia que no puede pagar su asistente personal, o si es libre una persona mayor que tiene que salir de su pueblo, de su casa, de sus vecindarios, de sus recuerdos, porque no tiene a nadie quien le cuide. Pregunto también si es libre una mujer prostituida. Las respuestas, a mi punto de vista, es obvia, no, no son libres, porque solo, insisto, solo desde la igualdad conseguiremos todas las garantías de igualdad. Y digo esto porque los derechos humanos a los que nos referimos muchas veces no son un mantra, no son ese lugar común que utilizamos, a veces también con demasiada frecuencia en los discursos. Son un instrumento que pone la vida en el centro para protegerlo. En este sentido, este es el mejor fruto, el mejor fruto, el mejor legado que vais a ver o que vais a dejar en vuestra casa. Ver y respetar a la persona que habita en un cuerpo que no se puede mover o que se comunica a través de un sintetizador de voz. Esa, como digo, como decía antes, esa es la revolución del respeto que deben impulsar proyectos como mi casa. Pues a ver si entre todos lo conseguimos. Por eso estamos aquí. Muy bien. Bueno, y ahora tengo yo una pregunta a ti, Carmen. Que no te ibas a ir de rositas, que te tengo aquí enfrente. Pues estamos aquí hablando de mi casa y cuando lanzasteis este proyecto, cuando lanzamos este proyecto, seguramente, seguramente todas las que estamos aquí, pero tú como presidenta de plena inclusión, seguramente que teníais muchas dudas, muchas incertidumbres de cómo se iba a desplegar este proyecto. Yo, además, cuando estaba en un contexto del PRTR, que es un carajal, es muy complicado, y miro a Berta, porque Berta también lo sufre, así como los resultados que iba a tener o que iba a arrojar este proyecto. Dos años, creo que son dos años, ¿no? Los que llevamos... Dos años y medio, casi tres. Fíjate cómo pasa el tiempo. Sí, sí. Casi tres años. Así es, así es. Carmen, cuéntanos qué experiencia has tenido durante estos dos años y medio. ¿Cuáles han sido tus percepciones, tus valoraciones, tus desvelos con respecto a mi casa? Bueno, gracias, además, por permitirme contaros eso, ¿no? Estamos aquí entre amigos y por esta ventanita que tenemos tantos amigos que nos están escuchando, ¿no? Lo primero que te voy a contar es qué pasó el día que nos lo contaron. El día que nos lo contaron, pues como cuando te toca la lotería, en aquel momento fue todo alegría, fue un disparate. Me tocó, estaba en Madrid, como me pasa muchas veces, estaba en Madrid y nos dieron la noticia, ¿no? En aquel momento todo fue ilusión y no nos planteábamos nada. Solo era ilusión, lo queremos y vamos a por él y con la fuerza, ¿no? Luego las cosas van pasando y vas dándote cuenta del nivel de complejidad que tienen algunos proyectos. Pero yo lo que tengo que decir es que, más allá del equipo de la Confederación, que ha trabajado muchísimo, hay que tener en cuenta que esto lo hemos hecho con varias federaciones y además hemos tenido el apoyo de comunidades que ni siquiera estaban en el proyecto Mi Casa y que de repente han dicho, quiero. Entonces yo pienso que cuando empezábamos con el proyecto veíamos un itinerario largo que se ha hecho cortísimo, veíamos, hay que conseguirlo, ahí están las personas, ahí están las familias. Oyes a Tomás y te ha justificado todo absolutamente, ¿no? Entonces en aquel momento estábamos felices. Después tienes que poner esta gran maquinaria en marcha, que bueno, yo soy muy mala para las cifras y me lo apunto, pero 759 personas con discapacidad participando en el proyecto. Sé que somos 160.000, pero hablando con tu lenguaje, hablamos de lo positivo y de lo que vamos logrando, ¿no? El 75% de estas personas, que yo creo que también hay que ponerlo en valor, son personas con muchas necesidades de apoyo. Porque ya hace unos años, con Berta que siempre la tengo que nombrar, hicimos una profunda reflexión en plena inclusión y decíamos, somos un movimiento muy grande, nos faltaban datos, sacamos datos, 68% de personas con grandes necesidades de apoyo tenemos que focalizar el esfuerzo en estos amigos que tienen tanta necesidad, ¿no? Entonces mi casa viene después de un todos somos todos, que ahora se llama todos somos todas y entonces se focaliza en esas personas, esas familias, que no hay que dejarlas de lado porque en este entorno las familias también tienen su propia evolución y necesidades, ¿no? Entonces lo único que te puedo decir es que dificultades todas, proyectos europeos complejos, interactuar con tantas personas, difícil pero los profesionales que han intervenido solo tenían que mirar a esas personas que ya estaban dentro del proyecto para tener gasolina entonces era fácil, o sea, tú miras, pues Tomás mira a su hija, pero es que las personas que están en el barrio La Estrella que por cierto es un barrio estupendo, puede ser mío, entonces miran a las personas y las ven entonces dicen, las dificultades no son importantes, hay que seguir adelante y sobre todo yo me planteo el otro día me preguntaban, hablando de inclusión, yo estoy contigo, o sea, inclusión es una palabra que habría que borrar porque las personas todas nacen con el derecho a estar en comunidad entonces es una pena que tengamos que trabajar para que se reconozca el derecho pero este proyecto nos ayuda porque pone a las personas en el barrio donde quieren estar con quien quieren estar, ¿verdad Tere? que es esa sensación tan bonita de decir, estoy viviendo mi propia vida entonces, bueno, como proyecto en sí puede ser complejo, ilusionante gracias por todo lo que nos habéis apoyado pero yo personalmente creo que solo hay que mirarlo en positivo y además, ni un paso atrás, ya sabéis que eso tiene que ser o sea, tenemos que recoger si algo se queda atrás y tenemos que ponerlo donde tiene que estar y tenemos que seguir adelante al final, no quiero olvidarme que todo este proyecto tiene primero, un tema de mantener en el tiempo que es importante, para lo cual necesitamos la ayuda de todos los que estamos aquí esas personas que representan a las comunidades autónomas personas que han estado vinculadas o bien por su puesto en la administración o porque también son compañeros nuestros o porque son personas que aunque no han estado en mi casa quieren estar que hay que ponerlo en valor también entonces, yo creo que es un momento súper bonito para que todos estemos mañana nos van a presentar resultados y lo que está claro es que además este es un proyecto piloto yo creo que lo más importante y lo que hay que resaltar es hemos trabajado a fondo para demostrar algo que nosotros ya sabíamos pero que hay que poner y que las evidencias nos van a acompañar para decir dónde está la vida y dónde están los derechos y la felicidad de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo entonces, eso está los datos nos lo van a decir pero nosotros yo creo que lo podíamos haber dicho antes sin necesidad de tanto y luego al final os lo pedía que tiene que venir acompañado de la administración siempre aunque este proyecto haya tenido un carácter nacional ahora vaya a tener que apoyar más fuerte las comunidades autónomas confiamos en ellas y confiamos en que también por parte del ministerio se nos apoye para seguir adelante y luego además pues lo han dicho que me ha encantado lo han dicho Tere y sus amigas al principio compañeras de piso bueno y amigas también o no? sí, sí, somos amiguísimas pues eso pues las compañeras de piso de Tere las personas que están acompañándonos en este proyecto esos profesionales que hacen que la vida de las personas sea más sencilla pues al final son gente a la que tenemos que cuidar ellos han hecho el guiño al tema de de lo que nos preocupa que es el tema de la dignificación de nuestro sector yo creo que no podemos hablar de mi casa sin hablar de que todo el colectivo tiene que estar apoyado dignamente para que además no pasen cosas como esa que tengas que buscar a alguien porque esa persona que quería estar contigo se tiene que ir porque tiene dificultades económicas entonces yo creo que tenemos que ponerlo todo en valor y entre todos pues estamos teniendo experiencias estamos teniendo resultados y también tenemos retos por delante retos en positivo Jesús pero tenemos pero tenemos si la administración ya sabes y nosotros somos también los primeros que la podemos sufrir en un momento dado o sea tiene unas dinámicas de seguridad jurídica que a veces no entendemos pero lo que hay que hacer es trabajar desde dentro desde fuera pues para cambiar estas dinámicas este proyecto seguramente hace cuatro años hubiera sido impensable y hemos roto una barrera con lo cual bueno pues como hemos dicho antes no queda mucho por hacer hagamos genial te agradezco un montón esas palabras de confianza ¿no? Rosa como decían antes no nos vamos ninguno de rositas ¿no? al final tú como secretaria de Estado ¿no? ¿qué crees que va a pasar en el futuro? porque aquí estamos hablando de futuro hablando de lo que creemos que tenemos que hacer pero bueno el futuro está ahí es inmediato porque mañana ya es futuro ¿no? ¿qué crees que va a pasar? gracias por la pregunta Carmen pero antes de responderte quiero agradecer a Tere que me haya invitado a su casa porque como decía al principio la casa el hogar es un lugar seguro y no se invita a cualquiera así que me siento privilegiada de que me hayas invitado y la casa es también familia entonces te agradezco que me des la oportunidad de compartir y ser parte aunque sea durante un ratito de toda la familia que sois la gente de plena inclusión y también respondiendo a tu pregunta antes de responder sobre el futuro me gustaría hablar del presente porque el futuro se construye desde hoy y yo creo que hoy es un día de celebración creo que habéis preparado una fiesta estupenda para celebrar lo que ha supuesto estos casi tres años de proyecto creo que una fiesta de agradecimiento también a las casi 4.000 personas que habéis formado parte de este proyecto personas con discapacidad sus familias los profesionales el personal de las administraciones públicas que os han acompañado la comunidad esas personas de los barrios de la comunidad que también han sido parte de este proyecto o sea 4.000 personas mover 4.000 personas en tres años o sea eso es eso es para celebrarlo y además con este éxito así que desde la Secretaría de Estado agradecimiento y reconocimiento a todo ese trabajo que además se concreta yo creo pues en en esas innovaciones en esos aprendizajes en esas metodologías en esas formas de trabajar que vosotros igual intuíais conocíais eran pequeñas experiencias pero que ha permitido extenderlas que ha permitido ponerlas en un papel y que ahora nos las llevamos las administraciones públicas y permite contarle al mundo como estáis haciendo hoy aquí que las personas con grandes necesidades de apoyo pueden vivir una vida independiente en su casa y creo que eso es muy importante creo que eso es el punto de partida porque si me hablas de futuro pues tenemos que precisamente hablar desde la esperanza de que hoy ya el futuro es distinto gracias a este proyecto porque vivir habéis demostrado que vivir de manera independiente que vivir en vuestra casa no es un privilegio es un derecho y que es posible que es viable y que además mejora la calidad de vida de las personas con lo cual ya hay un punto de partida que el sistema de cuidados y apoyos que ofrecemos desde las administraciones públicas tenemos que incorporarlo entonces yo creo que hay una esperanza es decir el futuro ya va a ser distinto esa visión que todos tenemos de que sea un derecho que no se cuestione y que hay maneras de hacerlo que habéis demostrado y que todas y cada una de las personas con independencia de si necesita esto de apoyo o necesita esto de apoyo pueda mudarse a una casa contar con los profesionales una casa además en su comunidad en su barrio creo que eso es como el punto de partida del futuro decía con esperanza porque ya es distinto lo habéis cambiado sois pioneras habéis sido valientes y eso creo que es de reconocer porque ser pioneras en esta sociedad a veces es complicado entonces agradecimiento y reconocimiento siguiente paso pues creo que como Secretaría de Estado asumimos el futuro con exigencia y con responsabilidad todos esos aprendizajes todas esas evidencias la manera que habéis funcionado en los distintos pisos hogares del proyecto Mi Casa hemos tomado nota y lo hemos incorporado lo hemos incorporado ya a la estrategia de esa institucionalización que mencionaba Jesús y eso es un aprendizaje que está a disposición no solo del Ministerio y de la Secretaría de Estado sino de todas las administraciones públicas de todos los agentes que ofrecen servicios de apoyo y creo que eso es eso es importante y ahora qué eso ahora qué pues fíjate yo creo yo creo que el futuro de Mi Casa Mi Casa va a vivir en las políticas públicas del futuro cada vez que una administración pública incluya en sus estrategias en su cartera de servicios incluya el modelo de las viviendas con apoyo introduzca vuestros aprendizajes vuestro apoyo el proyecto va a seguir viviendo de una manera y eso acaba de empezar con lo cual yo le auguro una larga vida al proyecto de Mi Casa desde la Secretaría de Estado nuestro compromiso en nuestras competencias lo que podemos hacer el empuje y el trabajo que nos dé tiempo el tiempo que estemos en la Secretaría de Estado modificar la ley para que esto pueda incluirse y buscar más dinero que es la parte difícil es la parte difícil pero es nuestro compromiso cambiar la ley para que esto sea posible y buscar más dinero creo que eso es lo que nosotros podemos hacer y contribuir efectivamente para que Proyecto Mi Casa tenga una larga vida en las políticas de cuidados apoyos y sobre todo en asegurar un derecho a la vida independiente de todas las personas sean cuan sea sus necesidades y si me permites terminar ya no como Secretaria de Estado sino como Rosa quiero decir que yo me siento privilegiada también afortunada que me hace muy feliz entrar hoy a un sitio como este ver tantas sonrisas y decir bueno aunque sea temporalmente yo he contribuido con un poquito con mi trabajo pues a ver estas sonrisas la felicidad de Tomás sabiendo que su hija puede y ha vivido de forma independiente a decir bueno estos aprendizajes hay un camino aquí hay un punto de inflexión que se va a dar y sobre todo pues eso que me emociona y que me alegro y os agradezco el privilegio de ser parte de vuestro proyecto que bien gracias nos quedamos nos quedamos bueno pues yo voy a comentar que hoy va a estar con nosotros Manuel Manuel Reyes él forma parte del equipo líder del proyecto Mi Casa Una vida en comunidad y como está malito pues nos ha mandado un vídeo para que conozcamos un poquito cuál es su historia así es que cuando queráis dentro vídeo esta es una historia de tu creación y de estos trompidos vivimos 23 años nada más y después del medio de tono día con el otro sueño siempre fue vivir una vida independiente y nos cogíamos todos en el tomador con el COVID tuvimos casi dos años sin vernos después un dorminario donde nosotros le hicimos y después de eso mi tarea cambió nuestra vida bajando a vivir en una vivienda juntos y haciendo vida en la unidad nuestros vecinos olvidaron nuestra lista partida y nosotros éramos Manuel y José por fin que cumplió el sueño de los sueños de nuestra vida tanto es así que en noviembre de la tarde porque le dejamos una buena simbólica sentimos que pertenecemos a nuestra comunidad no a eso donde pertenecemos más lados sino queremos volver a a pasear por los jardines de Amarque no queremos volver a la residencia hecho a la barriga de nuestras disfunciones solo queremos seguir viviendo nuestra vida en comunidad de nadie nos vive que somos personas que no se nos puede ir cambiando el brazo como si no fuéramos sentimientos necesitamos que apuerten por este modelo de vida independiente de lo que nos ha enseñado mi talla que nos permitan desgrabar nuestros sueños y crean lo que vive porque nuestros sueños lo muerto que ha navidad en los días de la manja y de muchas otras personas que emocionante ver la vida de Manuel muchísimas gracias por vuestra visita a todos y a todas antes de iros pues Rosa y Jesús os queremos dar este bizcocho para que os lleveis el buen sabor de boca de los resultados obtenidos del proyecto Mi Casa bueno mi madre se va a poner muy contenta que es súper golosa vamos o sea como le llevo y esto vamos pero tú también comerás bueno estoy ahora a plan pero bueno algún trocito algún trocito caerá pues nada nada que tu madre diga venga venga apóyales a estos que se lo merecen venga venga esa es muy buena bueno vamos a hacer también la entrega de una plantita para que para deciros una cosita que esperemos que no sea como un acto reivindicativo pero es para no quedarnos plantados bueno con tantos regalos cuando volvemos para bueno para que recordéis lo que se inició ¿no? como un proyecto de innovación pero que queremos que se convierta en una realidad de nuestro día a día porque mi casa no debe tener final debe seguir siendo una oportunidad y una realidad para cambiar la vida de las personas con discapacidad intelectual y desarrollo y grandes necesidades de apoyo hacia una vida en comunidad bravo Tere bueno Tere nos vamos que estamos de fiesta bueno si queréis os invito a bueno os llevo a la puerta y ha sido acompañada a salir claro claro os acompañamos a la puerta bienvenidos bueno sí déjanos los bolboncitos que no lo vamos a comer eso seguro venga pasando por aquí gracias un placer me encanta vuestra visita la verdad un placer estar aquí y que seáis bienvenidos y venid cuando queráis está vuestra casa vale 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 gracias por los regalos igualmente que lo disfrutéis la próxima te traigo una tarta de zanahoria que me quedan muy ricas con chocolate y puro por favor vale vale un placer bueno yo no sé cómo lo voy a hacer la verdad pero es que a mí me han enseñado que hay que decir lo que uno piensa participar y decir lo que uno piensa y expresar tu opinión es importante y lo siento mucho pero yo voy a decir lo que pienso y para mí pues es importante decidir un derecho tan importante como dónde quiero vivir es que vosotros os imagináis pensáis que las propias personas con discapacidad no tienen ese derecho de elegir su propia vida ¿alguno piensa eso? pues no y escucha antes tenía miedo pero es que ahora os lo diría delante de vosotros que hoy estáis aquí y delante de quien sea elegir con quién quiero vivir es un derecho importantísimo y las personas con grandes necesidades de apoyo también tienen derecho a una vida elegida a decidir cómo cuándo y dónde quieren vivir y si son sus barrios pues mucho mejor buenos días Víctor ¿cómo estás? bien soy Erika tu trabajadora social te llamo para decirte que ya hemos encontrado un piso y está en el barrio de tu familia como tú querías genial ¿quieres que vayamos a visitarlo y conocer la casa y las personas que viven allí? sí vale pues si quieres podemos ir ahora ¿te viene bien ahora? vale venga pues nos vemos ahí en un ratito ¿y va a venir tu madre contigo Isen? sí genial porque ellas son las personas que más te conocen y así van a poder ayudarte en este tránsito vale hasta luego sí dígame sí dígame hola 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 Erika dime mira estoy aquí con Víctor que es la persona que está interesada en la plaza que se ha quedado libre en vuestra casa y que creemos que os puede caer muy bien y quería conoceros y conocer la vivienda ¿te parece si pasamos ahora a veros? pues mira ahora mismo vivía sola pero bueno si queréis venir veniros sin problema venga vale pues vamos ahí en un momentito estamos pues ahora nos vemos venga hasta ahora hola que bien que estéis todos por aquí ¿cómo estás? buenas ¿qué tal? hola buenas Marina ¿qué tal? mira acabo de hablar con Tere que está en casa y que nos está esperando así que si queréis vamos a visitarla sí venga por aquí es en la calle mayor número 8 o sea que está por aquí cerquita porque este es el número 6 mira pues creo que es este portal genial vale es aquí además cerca de tu barrio ay chicos hola perdonad que es que había un atascazo hola no llegaba ¿qué tal? ¿cómo estáis? buenas Eva ¿qué tal? llega justo a tiempo porque vamos a entrar a la vivienda genial estupendo venga pues vamos para allá mira es este portal vamos por aquí voy a ver quién viene a casa buenas Erika hola Tere ¿qué tal? ya hemos llegado ¿cuánto tiempo? nada mira vengo aquí con Víctor que es la persona que te ha hablado que está interesada en la habitación encantada Víctor pasa pasa tú como en casa hijo siéntate ella es Marina que es mi madre un placer pero pasad pasad ella es Re que es la intérprete vital y la persona de apoyo de Víctor muy bien hola Tere hola y ella es Eva la facilitadora nos vamos a ver por aquí seguramente sí, sí, pasad solo tomad asientos lo que queráis vale venga siéntate tú aquí Erika si quieres oye qué bonita la casa ¿no? sí sí bueno pues como te decía por teléfono Víctor ya ha conseguido por fin su plaza en una vivienda que bien qué suerte sí, sí, sí a vosotros os costó más ¿verdad? sí, ahora menos mal que los trámites son mucho más rápidos porque yo para llegar a esta casa tardé tres o cuatro años en venir madre mía por menos mal que en este caso ha sido rápido y además nos han dado a las familias la posibilidad de participar en el proyecto porque la familia para nuestros hijos es muy importante ¿verdad? sí claro, además Víctor me venía contando ahora en el autobús mientras veníamos para acá pues que quería comentarte que él viene de una residencia que está muy lejos a él le gustaría estar cerca del barrio donde está cría con sus padres con sus amigos en su entorno en general y bueno pues que tenía un poco ahí de ver ese cambio y de sentir ese cambio en él en su vida y a ver qué tal aquí en el piso sí, porque hace cinco años ¿verdad? que estás en en la residencia pero nosotros vivimos en este barrio y aquí él tiene pues a su familia a sus amigos y aquí pues estarás mucho mejor ¿verdad? porque para él es importante tenerlos tenerlos cerca y la verdad que estamos muy muy contentos y nos ha dado mucha alegría que nos diera que hubiera una plaza en la comunidad porque es importante además sobre todo para todos para incluso las personas con grandes necesidades de apoyo que además son yo creo los que más necesitan este tipo de situación bueno no sé igual quieres saber un poco Víctor cómo es la organización de la vivienda ¿no? qué es lo que hacéis aquí cómo es la casa pues mira Víctor te vamos a comentar un poquito aquí cada uno tiene su habitación propia y la hemos decorado como a nosotros nos gusta porque claro aquí somos cuatro personas totalmente diferentes y cada una tenemos unos gustos y unas preferencias distintas así que no te preocupes una habitación para ti Víctor que es lo que querías tú ¿cómo os organizáis? aquí mira cada uno se gestiona quién cocina otro cómo vestirse y en qué actividades participan en el barrio muy bien hombre ¿qué te parece Víctor? bien mira que es la primera casa que vemos y la primera oportunidad pero las veces las primeras veces no siempre nos gusta o sea que podemos tenemos más oportunidades de seguir buscando es normal que al principio tengáis un poco de incertidumbre ¿no? y de dudas sí eso es Víctor y Marina nada vamos a hacer el proceso como vosotros necesitáis sobre todo tú Víctor al final yo como facilitadora del proceso de tránsito lo que voy a intentar es que desde luego tú tomes tus propias decisiones y esto lo hagas con los tiempos que necesites al final mudarse de la residencia aquí no son solamente 15 días sino el tiempo que tú requieras y eso sí que es importante que las administraciones lo tengan en cuenta para ser más flexibles y tener ese tiempo ¿vale? entonces la idea es tomar las decisiones y sobre todo también tener en cuenta no solamente la casa sino que también el barrio va a formar parte de donde estás que no nos olvidemos y también algo importante Zen es que yo voy a estar acompañándose en el proceso ¿vale? para que bueno apoyéis a Víctor a cumplir sus metas a vincularse con personas del entorno y poder participar en la comunidad ¿vale? gracias así ves nos ayudará a ti y a mí Víctor ella estará pendiente y así el miedo sé que tenemos que yo también tengo pero verás como todo va a salir bien porque yo he hablado con otras madres y que están en una situación así y los chicos están encantados además hacen un montón de cosas en la comunidad y en fin verás como como todo va a salir y saldremos adelante juntos con este proyecto ¿qué te parece? sí bien Víctor estoy pensando que igual así para liberar un poco de tensiones podemos preguntarle a Tere si le importa que nos quedemos un ratito más ves la casa tranquilamente miras los espacios le preguntas lo que quieras ¿te apetece quedarte? ¿te gustaría quedarte Víctor y conocer nuestra casa a ver si te gusta? sí buena idea pues buena idea me parece genial que se quede un ratito más vale bueno lo único entonces nosotros nos vamos Marina vale sí hola mi nombre es Marina como la mamá de Víctor pero tengo otra hija que se llama María que está por ahí y comprendo muy bien a la madre de Víctor porque hace dos años pues pasamos por un proyecto por una situación igual con el proyecto Mi Casa y bueno pues hay miedos incertidumbres de la cuidarán bien la harán esto en fin esas cosas típicas de nuestras que en fin que tenemos a lo mejor las madres pensando que nadie más que nosotros lo hará bien y puedo deciros que en mi caso María en muy poco tiempo una vez que tomó y tomamos todos la decisión de de seguir adelante estaba encantada feliz feliz en su casa con sus apoyos muy buenos apoyos que son los que ha tenido y bueno feliz nuestras visitas casi que en fin casi que le incomodaban porque vale iros que se os hace tarde en fin y eso nos hacía sentirnos realmente satisfechos porque la veíamos muy bien muy bien y para para ella para nosotros ha sido un como para todos creo un un proyecto que ha salido genial que los chicos están creo en términos generales todos encantados y y solo solo en fin con este proyecto son pues es posible que personas con grandes necesidades de apoyo que hasta ahora no tenían esa posibilidad la puedan disfrutar por como derecho suyo que que creo que es solo pediría que este sueño no se trunje que se haga realidad continua que las autoridades en fin pongan todo de su parte y que no se y que y que y que siga adelante nada más vamos vamos le doy un besito adiós Víctor cariño que va muy bien hasta luego chicas que no yo con cariño preocuparse adiós muchas gracias o acompañar la puerta venga 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 pasad que yo me quedo con Víctor aquí un ratito hasta aquí todo bien Víctor si todo bien si mira que buen día que hace María lleva 14 meses en el proyecto mi casa yo llevaba luchando por esta plaza 11 años me dieron plaza en Tomelloso dos veces en Almanza en Albacete y en La Roda y a todas ellas me negué me negué porque yo no quería sacar a mi hija de su entorno María muy conocida en el pueblo entonces yo quería pasar ese periodo de adaptación con ella en el proyecto mi casa cuando hablamos de plan de tránsito nos referimos al recorrido que hace una persona cuando sale de una residencia o de su vivienda familiar y pasa a desarrollar su vida en comunidad pero no hablamos de una simple mudanza sino del paso hacia una vida elegida una vida en comunidad donde la persona tenga el control de lo que sucede con los apoyos necesarios y personalizados para conseguirlo Loli compartía casa con otras ocho personas y desde que eligió esta casa y eligió esta habitación que todo lo eligió ella ha sido un cambio para ella súper importante yo ya iba preparando a María ya tiempo María tú te quieres ir a una vivienda tú te quieres ir con tus compañeras porque tenía la esperanza de que ese día podría llegar para que no le llegara de golpe y porrazo y el día que le dijimos a María que tenía su plaza que iba a estar con sus compañeras con Loli con Bernarda de hecho las conocía por el centro de día pues ella ya quería venirse y mamá cuando me voy y mamá vamos a hacer la maleta hicimos la maleta se vino y María estuvo tres meses sin querer venirse a casa ella lo ha vivido bien nosotros peor evidentemente como padres pero ella muy bien el plan no se diseña para la persona sino con la persona y de la mano de la facilitadora de tránsito el objetivo es asegurar un proceso en el que la persona sea la que lidere junto con su círculo de apoyo como será su vida a partir de ahora consiste en construir una nueva vida con relaciones dinámicas y rutinas diferentes a las que se producen en el entorno residencial centradas en lo que la persona quiere para su vida cotidiana es una herramienta viva que se va revisando con su círculo de apoyo en el que las familias tienen un papel fundamental pero también sus amigos y los profesionales que más le conocen ¿qué es lo que más te gusta de tu habitación? las fichas las fichas ¿y te gusta estar aquí sola en tu habitación? sí dormir tú aquí solita exacto vamos a ver qué han recibido qué han recibido de nuevo cuando nos enfrentamos a grandes dificultades en la comunicación cobran gran importancia los intérpretes vitales son las personas más cercanas y que mejor le conocen y ellos nos descubren los deseos de la persona y en definitiva lo que diría si pudiese comunicarse con palabras gracias a ellos se incrementa la toma de decisiones y la participación vamos a ir a la tienda esa que te gusta a ti tanto que hay un montón de camisetas para elegir antes se le elegía todo ahora ella nosotros elegimos con ella le ayudamos a que se desarrolle y elija sus cosas a ella lo que más le gusta salir a la calle salir que la acompañemos visitar tiendas supermercados ir a las jotas comprar unos churros también le gusta mucho lo que ha ganado de estar aquí porque es que le ha cambiado la vida por completo Loli es una de las grandes beneficiadas de aquí para mí es un proyecto maravilloso ver lo feliz que está mi hija a mí ya me llena voy a abrir a ver quién es hola amor cuánto tiempo cómo estás muy bien pasa pasa que tenemos visita hoy en la casa hola amor qué tal muy bien hola encantada igualmente hola víctor encantada muy bien al lado de víctor mira víctor ella es amor que es la coordinadora de la vivienda y es bueno la que al final los ayuda a organizar un poco todo estábamos aquí amor dedicando un ratito para que víctor conociera la casa habláramos y fuera él viendo un poco el día a día ah pues fenomenal ya me comentó Erika que ibas a venir pero no he podido llegar antes ya lo siento ¿cómo estás? ¿qué tal? muy bien bien un poquito más tranquilo ahora porque cuando ha llegado aquí a conocer a Tere estaba más nerviosillo pero bueno ya le ha estado contando sus preocupaciones pues el tema de la habitación de sus cosas personales y Tere nos lo ha dejado transparente vamos o sea que ya bueno o sea que ya te han contado que tienes habitación propia que puedes elegir la decoración claro le hemos dicho que nosotros tenemos nuestra habitación decorada a nuestro gusto muy bien y los apoyos y los apoyos claro le he dicho que como todos no somos iguales que cada uno tiene sus apoyos y sus necesidades distintas pues es que yo no soy necesaria si realmente Tere lo hace muchísimo mejor que yo ¿eh? a ver Víctor tú tienes que estar tranquilo porque vamos a estar muchísimo tiempo contigo para conocerte date cuenta que tú te tienes que preparar para poder venir aquí a vivir y nosotros nos tenemos que preparar para que tú estés a gusto ¿eh? todos los profesionales del Mi Casa tenemos un plan de formación y aprendemos un montón de cosas ¿eh? pues como personalizar trabajo en comunidad buenos apoyos y además contamos con un con un grupo de profesionales que nos apoyan para que además hagamos bien las cosas porque no solo es formarnos sino que además luego realmente lo hagamos bien ¿eh? así que eso va a ser la Thermomix es que estamos haciendo unas croqueticas de jamón para mañana para las fiestas para chuparse los dedos no se ve aquí la caña que le damos a la Thermomix todos los días estamos todos los días Thermomix dale que te pego dale que te pego bendición de Thermomix oye pues habrá que probarlo ¿no? sí a ver es que es muy importante que las viviendas sean accesibles para todas ¿vale? entonces utilizamos nuevas tecnologías que lo que nos facilitan es que todas las personas podamos hacer todo interesante sí pero no solo eso Víctor es que hay más que tenemos y toda Alexa Alexa es una maravilla la que le decimos cosas y no lo hace ¿quieres comprobarlo Víctor? sí ¿seguro? venga ya verás Alexa pues la canción yo quiero bailar toda la noche reproduciendo yo quiero bailar toda la noche de Sonia y Selena eso es lo que vamos a hacer esta noche en las fiestas vamos todos venga baila, baila, bailando baila, baila, bailando ¡hey! Alexa para la canción canción detenida ya 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 bueno Víctor y aparte de esto no te voy a seguir contando más sobre tecnologías tenemos hasta tablet para buscar toda la información lo que nos resuelve a nosotros internet pues sí que van a ser útiles las tecnologías yo creo que al final para el apoyo y en el día a día van a ser algo muy bueno pues sí pues el otro día estábamos los profesionales del mi casa en una comunidad de aprendizaje que nos juntamos y resulta que la gente de Aragón han creado un metaverso con el cual cada persona puede elaborar por sí misma su plan de vida muy interesante sí, sí el proyecto mi casa una vida en comunidad es un proyecto de innovación tecnológica por lo tanto uno de los objetivos del proyecto es la implementación de recursos aparatos herramientas tecnológicas que favorezcan la autonomía la salud y el bienestar de las personas que residen en las viviendas Caridad me abres la puerta el proceso de implementación de las tecnologías ha sido un proceso bastante laborioso Caridad hola ¿qué tal? muy bien ¿y tú? cada entidad realizó una evaluación de las necesidades de cada una de las personas que vivían en las viviendas en base a esas necesidades y partiendo de un catálogo muy amplio de tecnologías ya existentes se fueron seleccionando aquellas que considerábamos cada entidad y cada vivienda que eran más adecuadas para estas personas y para cubrir sus necesidades y luego muy importante también está siendo toda la fase de evaluación del uso de estas tecnologías la tele interactiva os está resultando muy difícil ¿sabéis bajar los juegos las aplicaciones? yo aún no sé bajarlas necesito ayuda de Yeisa el proyecto Mi Casa no se ha quedado solamente con la implementación de tecnologías ya existentes en el mercado también se pretendía llegar a un proceso de innovación tecnológica para eso se han generado tanto comisiones de expertos por experiencia como sesiones de expertos de co-creación para poder llegar a tecnologías innovadoras y que todavía no estaban en el mercado un ejemplo de ello ha sido la creación del metaverso que no existía en el mercado y ha surgido gracias al proyecto Mi Casa ¿cuál es la meta que quieres conseguir? Natación sabe nada el metaverso es una nueva tecnología que va a ser revolucionaria en el mundo de la discapacidad y en el mundo de los planes de vida y bueno hasta ahora los planes de vida se han elaborado junto a la persona con discapacidad pero siempre ha habido un apoyo del profesional el metaverso lo que tiene es que la persona crea su propio avatar y este avatar va a ser el que le va a apoyar a la persona a cumplir esas metas ¿sabes qué día vas a ir? Sí, los viernes ya me ha gustado la natación en total porque me gusta nadar pero como no sé me gustaría mucho la natación un plan de vida es algo que creo que todas las personas deberíamos tener es saber qué metas quieres cumplir cómo las quieres cumplir quién quieres que te apoye para cumplirlas y llevar a cabo un seguimiento de si se están logrando esas metas o no el metaverso me ayuda a que yo me recuerde sobre todo la hora el día y lo que tengo que hacer ese día yo creo que la tecnología va a ser el futuro de los buenos apoyos para las personas con discapacidad y no solo por el nivel de autonomía que les va a dar sino por la dignidad que conlleva unos buenos apoyos recordatorio para Tere hoy comienzan inscripciones en el centro cultural ostras que me tengo que ir al centro cultural si vas con Rubén si voy con Rubén para apuntarme a las actividades de este año a ver qué actividades hay es el conector comunitario es el que nos ayuda a buscar recursos en la comunidad que grande pues nada nosotros ya nos vamos a ir bueno chicas oye que es la fiesta del barrio Víctor te animas si ya de paso te vienes con nosotros si te apetece quedarte y aprovechamos a conocer un poco más ya no tanto el piso en sí como el barrio nos vamos a la fiesta venga nos vamos todos juntos venga pues vamos vamos Héctor gracias